¡Mira, ya de eso ya pasó, no quiero hablar de eso! Yo lo que tengo que decir es que estoy muy contento, tengo mucho trabajo, así pueda decir quien tenga que decir, el único que tiene la última palabra soy yo. Nadie puede hablar por mí, yo soy el que tengo que decirlo y aquí estoy dando la cara y nadie, absolutamente nadie, tiene que opinar sobre mi persona o sobre lo que yo tenga o no se va a dar. O sea, yo doy la cara siempre que pasa algo, así diga quien diga quizá, nadie puede juzgarte ni opinar por ti ni hablar por ti. Quieren ayudar, pues que vengan aquí, se presenten o me busquen y vengan y me ayuden, pero aquí el que da el primer paso soy yo, aquí nadie me ayuda. Yo siempre he salido de mis cuestiones, de mis problemas o de mis propiezos por mi propia voluntad. Nadie viene y me obliga a hacer o me tengan que llevar el brazo. Yo hago mis cosas, nadie tiene que venir y si mucho les interesa, pues que vengan y me busquen, pero no va a aceptar ningún comentario de nadie. Y así soy de Franco y así es la neta como es. Y estoy muy bien, estoy muy bien físicamente, estoy entrenando mucho, estoy comiendo muy bien, tengo una dieta muy padre, estamos entrenando de hecho mi novia y yo en un lugar especial. Y bueno, ahora que me voy a la Ribera Maya, aprovecho estos cuatro días o tres días los que va a estar para entrenar. Yo voy a hacer un triatlón en octubre y tengo que entrenar muchísimo y son compromisos que te llenan mucho de satisfacción en mis hijas. Y siempre les encanta acompañarme a ese tipo de eventos, por eso ellos son tan deportistas, porque les he imputado el deporte. Yo voy a hacer un triatlón en octubre y tengo que tener un triatlón en octubre y tengo que tener un triatlón en octubre.